Música Muchas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el parlamento, en esta oportunidad un tema en el que Nicaragua entera conmemora y festeja el 85 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino, el general de hombres y mujeres libres al respecto hoy estaremos conversando y sobre este tema pues nos acompañará el compañero Edwin Castro jefe de la bancada alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional y también diputado de la Asamblea Nacional diputado muchas gracias por estar con nosotros Gracias, muy buenos días a todas las familias nicaragüenses que nos están viendo desde sus hogares hoy 21 de febrero en que conmemoramos el 85 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro general de hombres y mujeres libres Augusto Calderón Sandino un día como hoy en 1934 Sandino viniendo de establecer pláticas de paz con el presidente de la república Sacasa bajando de la loma de Tizcapa por esa esa avenida que se llamaba avenida Roosevelt de la avenida Sandino llegando a las portones del Campo Marte que era el centro de operaciones del Estado Mayor de la Guardia Nacional ahí es retenido por oficiales de la Guardia Nacional el general Sandino con el general Estrada y se lo llevaron rumbo desconocido y los asesinaron también mataron ese mismo día a su hermano Sócrates en la casa del ministro Sofonía Salvatierra ministro de esa casa queriendo hacer desaparecer la lucha de Sandino muchos se preguntan bueno y por qué mataron a Sandino la respuesta es muy clara ahora a través de la historia fue una orden del imperialismo norteamericano porque ese Sandino ese pequeño general de las montañas segovian había expulsado a los marines norteamericanos que habían ocupado Nicaragua desde 1912 hasta 1933 y el general Sandino que venía de la guerra constitucionalista reivindicando precisamente la presidencia de de esa casa y ahí fue la donde regresaron los marines después de la primera intervención con Díaz y el asesinato de en en el Coyotepe en el Coyotepe y la Barranca la guerra del Coyotepe y la Barranca al doctor y general Benjamín Celedón el cual fue un impacto para Sandino que era un un adolescente de 14 años donde vio el cadáver de Celedón que lo llevaban los marines por los pueblos lo que llamamos los pueblos blancos y ahí nace su su rebelión antiimperialista que va a ser consolidada después con su estancias en la revolución mexicana y a la casualidad que un que un periodista conocido en esa época que cubre la revolución mexicana Carlos Bills lo mandan a Nicaragua precisamente el periódico The Nation de los Estados Unidos para que cubra la la guerra en Nicaragua la guerra de Sandino y que cubra como estaban los marines norteamericanos ya en ese momento ya Sandino había dado precisamente podría ya estamos hablando de 1928 y había dado ese salto en el 27 fue el pacto del Espino Negro donde fue el único general liberal que no se plega a los designios del imperio norteamericano entonces en 1928 precisamente entre febrero y abril Carlos Bills estuvo en Nicaragua escribió toda una serie de artículos que después se recopilaron como en el trayecto o en la ruta de Sandino y describiendo a Sandino Bills dice lo siguiente Sandino es un hombre ubicuo lo habían visto por aquí y también por allá de noche se aparecía en la cumbre de aquel cerro y en este o aquel camino o el otro como dueño del universo en toda Nicaragua se le tenía como un mito porque cuantas veces se sentó en el umbral de una puerta con una jícara de chicha de maíz o de coyol oí decir en donde no había estado él Sandino había encendido la imaginación de la gente humilde de Nicaragua y en todos los pueblos tenía su mero era la constelación de el carín Pancho Vía Robin Hood indomables forajidos esos que solo entendían de grandes y temerarias hazañas embuido de la inevitable tenacidad de vencer los más insuperables obstáculos y de enfrentarse con éxito a las fuerzas más abrumadoras su gesta traspasará los confines de Nicaragua de América Latina resonará en el mundo entero el tiempo agranda la imagen de los héroes esto fue escrito precisamente por un periodista norteamericano en 1928 el 7 y también simboliza esos reflejos que se dan de la lucha antiimperialista de Sandino y dentro de esa dinámica le pregunto y no quisiera resbalar en datos históricos y a partir de eso iniciar la conversación pero Sandino también logra dimensionar y poner a América Latina en los periódicos principales de Europa y de Estados Unidos a partir de la agresión se empieza a demostrar que hay una agresión imperial sobre Latinoamérica y en este caso sobre Nicaragua se demuestra otra nueva vez la agresión en Nicaragua acordémonos en el 56 habían venido tropas norteamericanas expansionistas en 1912 te decía cuando Estrada era presidente y al final Adolfo Díaz mandó a llamar a los marines norteamericanos para respaldar su gobierno entre comillas es a los que Sandino llamó peleles todo el tiempo que son los que quieren resolver los asuntos internos de Nicaragua llamando la intervención y fue contra los que Sandino luchó ese Sandino que trasciende Nicaragua ese Sandino que que se conoció hasta en China exacto Sandino dentro de esa dinámica internacionalista y ahí a partir de esa lucha de Sandino también América Latina y quisiera preguntarle esto dentro del contexto latinoamericano por el énfasis que se hace en principio de la política que se empieza a establecer como el patio trasero termina hablando la segunda guerra la primera guerra mundial también los Estados Unidos sale airoso de este conflicto bélico y ve en América Latina su patio trasero y empieza a establecerlo de esa manera la política el gran garrota la había establecido a inicio del siglo XX pero después de la segunda guerra mundial él consolida el dominio sobre América Latina considerándolo como bien dijiste vos el patio trasero y tratando de que se olviden a los andinos que se olviden a los Pancho Villa sin embargo Sandino siempre quedó en en la memoria y en la plática informal de los más humildes de este país y y así es como mi padre en la cárcel de la aviación en 1959 escribe sobre Sandino y dice Sandino es la olímpica antorcha de mi patria la misma voz de Diriangén Altivo Coactemo Catahualpa la voz de América rebelde a la bota invasora Sandino fue Bolívar Martí Ojín Hidalgo y San Martín Sandino fue en la angusta pequeñez de las montañas segovianas el espíritu en lucha de todo un continente sus entorchados de general se hicieron con las lianas de la montaña greste las estrellas de su sombrero guerrero las cortó de las noches tropicales y lunas su espada fue el machete símbolo del trabajo campesino es decir ese es el Sandino que hoy estamos celebrando sus 85 años de tránsito a la inmortalidad ese es el Sandino que no que no abre un espacio mundial pone a Nicaragua en el mundo y la sigue poniendo un héroe nacional más allá de la montaña se gobierna más allá de las fronteras de Nicaragua y también derribando las barreras políticas derribando barreras políticas hoy por hoy Sandino es reconocido por todos los partidos políticos como un héroe nacional que luchó por Nicaragua que luchó porque Nicaragua fue una república soberana y que murió precisamente un 21 de febrero a traición por mandato del imperio norteamericano ejecutado por su marino que quedó después de la ocupación salieron con el rabo entre las piernas un año antes en enero de 1933 el general Anastasio Somoza García y es a ese general Anastasio Somoza García que Rigoberto a justicia reivindicando el asesinato a traición de Sandino y también ya muchos años después otros procesos que sin duda alguna y también quisiera que habláramos en algún momento determinado de esos procesos que fueron construyendo y consolidando en principio la nacionalidad nicaragüense la lucha antiimperialista y la lucha por nuestra libertad pero antes de llegar a ese punto quisiera que habláramos de un aspecto que en vida Sandino lo determinó y usted mencionaba la influencia de Sandino de parte de la revolución mexicana y en ese sentido le pregunto Sandino y el cooperativismo y le hago esta pregunta a partir de una realidad más de 5 mil cooperativas actualmente que emplean directamente a 300 mil familias lo cual implica un millón y medio de personas de Nicaragua es decir de habitantes de Nicaragua estamos hablando casi de la cuarta parte de la población nicaragüense y en ese sentido le pregunto Sandino y las cooperativas ¿cómo podemos entender esa relación? bueno Sandino es el primer cooperativista el primero que forma la primera cooperativa organizada en Nicaragua y reconocida legalmente así es es más cuando Sandino viene para Managua porque el presidente de esa casa le dice que se reúnan precisamente en la noche del 21 de febrero del 34 a él le llega dos días antes un paquete de gacetas donde aparece ya oficialmente la cooperativa luz y sombra que él funda y que además la maneja la dirige Blancaraus entonces él no le da tiempo de ir a donde los cooperados para regocijarse que ya la cooperativa es legalmente constituida y lo que hace es que en el avión que viene a Managua en la avioneta que viene a Managua pasa rasante y lanza por las ventanas del avión el paquete de gacetas para que los cooperados vieran que ahí estaba la obra conformada la primera cooperativa legalmente constituida de Nicaragua y 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 fue su trabajo después de que él en el 33 firme el acuerdo de paz con sa casa y se dedica a trabajar con los campesinos con los pescadores del huanqui para formar estas cooperativas eh y y él tuvo una frase de esa época en el 33 esta es época de cooperativas adelantándose a su época y cuando el frente sandinista llega de nuevo al poder en el 2007 aquí había un poquito más de mil cooperativas y hoy tenemos casi seis mil cooperativas un número bastante importante a partir de las cifras de población que se han involucrado dentro del cooperativismo que también es parte y legado de esos ideales sandinistas y revolucionarios así es es parte de la lucha y de la luz que nos deja Sandino trazado en el camino por donde debemos transitar y por donde el frente sandinista con Carlos con Silvio con Tomás recogen ese legado del general Sandino de ese ejército defensor de la soberanía nacional y fundan el frente sandinista de liberación nacional y antes de continuar y llegar a ese punto que creo que también es muy importante porque es el momento de la transición donde los postulados y la ideología de Sandino como líder como general de un ejército empiezan a formarse nuevamente en un proceso en una especie de guerrilla ya más formalizada que después lograría dar el salto para dar la libertad al pueblo nicaragüense en 1979 pero le pregunto a partir de esta realidad Sandino dentro de esa visión un hombre capaz de hacer la guerra porque así lo hizo es decir resistió ante la ocupación norteamericana pero también capaz de reinventarse y construir la paz porque las cooperativas son medios de vida son medios de vida para la prosperidad de los pueblos y de los menos oprimidos ¿cómo podemos entender esa capacidad de Sandino? cuando él vio de que ya los marinas salían de Nicaragua él estaba claro que ese momento era un momento de entendernos entre nicaragüenses y fue por eso que él busca al presidente de esa casa para hacer la paz para buscar el desarrollo de las regiones que en esa época eran totalmente o casi abandonadas como era la Segovia y es donde Sandino pone énfasis para el desarrollo de esos lugares y es de ahí donde comienza a trabajar los sistemas cooperativistas como sistemas de desarrollo y eso es lo que truncan el imperio norteamericano y la dinastía de Somoza y después vendrían épocas de oscuridad para nuestro pueblo ellos creyeron que hacían desaparecer todo el ideal de Sandino y no fue así exacto el ideal quedó latente en el pueblo quedó latente surgen algunos movimientos anti Somoza que tienen su auge mayor en el movimiento del 56 ok y pero después entre el 56 y el 59 el 60 mejor dicho hay como 14 o 15 movimientos insurreccionales guerrieros en contra de la dinastía entre ellos el Chaparral donde Carlos sale herido para dar ya a la formación al nacimiento del frente sandinista al inicio de los años 60 ese frente sandinista que va que como decía Tomás comenzamos 10 después pasamos a 100 después pasamos a 1000 y hoy somos miles de miles de sandinistas y también un proceso y antes de llegar a entender el proceso de crecimiento del frente sandinista hay momentos que quisiera usted los ha mencionado y quisiera hacer un poco de énfasis más allá de esto el ajusticiamiento de primero de los Somoza usted menciona el movimiento que da lugar a la conspiración que permite esta acción por parte de Rigoberto López Pérez cómo podemos entender este proceso porque realmente pasa un lapso de tiempo bastante prolongado y lo que significa para la lucha antisomosista el principio del movimiento del 56 pero también el acto en sí mismo no quisiera que una cosa minimizara la otra pero entiendo que rápidamente y lo dijo Rigoberto y lo retomó Carlos era el principio del fin de la dictadura era como decía el escritor sudamericano de que se demostraba de que no había tirano inexpugnable de que se podía y se debía luchar contra la dictadura de Somoza y eso fue lo que lo que Sandí es lo que Rigoberto y el movimiento del 56 hace prender una lucha continua para llegar hasta el triunfo de la revolución sandinista diputado tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que habláramos de ese proceso de encuentro en principio con la historia Carlos Fonseca Coronel Santos López y los fundadores en principio del frente sandinista pero que también rescatan esa herencia tábica esa lucha antiimperialista esa lucha nacionalista y ese anhelo porque nuestro país salga de la pobreza tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que habláramos de eso para ir entendiendo todo el proceso de lo que significa festejar este 21 de febrero al general de hombres y mujeres libres general Augusto C. Sandino ya volvemos Mica, Mica, Micaragua tiene el sazón que los salseros prefieren Mica, Mica, Micaragua tiene evitemos la contaminación de nuestras playas protejamos los recursos naturales que la madre tierra nos da cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos Un mensaje de Asamblea Nacional Azul, blanco y azul Sandino tu amor a Nicaragua hoy más que nunca desborda nuestros corazones Azul, blanco y azul Sandino es Nicaragua es el compromiso con la patria digna es la fortaleza de todo nuestro pueblo azul, blanco y azul el amor a mi patria sobre todos los amores siempre más allá venceremos Sandino patria libre y soberana Nicaragua 40 revolución 2019 para nuevas victorias Nicaragua 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 땅 des Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que definieron de cierta manera la lucha en principio antisomocista, pero después la conformación del Frente Sandinista en principio como un rescate de todo ese imaginario de Sandino, pero también dentro de la lógica de la guerra, ¿no? La guerrilla para derrocar a la dictadura. ¿Cómo se hace ese encuentro y cómo se rescatan todos estos principios a partir de Carlos Fonseca y los fundadores del Frente Sandinista? Además de los estudios y análisis de Carlos, hay una continuidad viviente que es Santos López. Santos López, un niño, un adolescente que viene con Sandino a Managua el 21 de febrero y está en la casa donde muere el hermano de Sandino, que van a atacar y él logra huir. Él logra huir y quedar vivo y se va a las montañas y logra sobrevivir de la masacre que hacen en las cooperativas. En la cooperativa de Río Coco y logra continuar con ese pensamiento de Sandino y es uno de los que forma y funda el Frente Sandinista con Carlos. Es la continuidad viviente. No solo es la herencia a través de la historia, a través de la genialidad de Carlos, de los estudios de Carlos, pero es también la vivencia física de uno que fue miembro del ejército defensor de la soberanía nacional. Y además coronel también, es decir, del ejército. Y además coronel. Y también, bueno, no quisiera hacer mucho, es que hablar de todo este legado sandinista, hay muchas personas dentro de esta gesta y usted lo plantea muy bien, esta estafeta que se pasa de generación en generación, mientras nuestro pueblo estaba siendo ocupado de una u otra manera por el imperialismo norteamericano. Y dentro de esa dinámica entender y le pregunto a partir de la, y en calidad de político, ¿no? Los espacios políticos se cierran, la dictadura somocista frente a un, una guerrilla, un movimiento guerrillero como es el Frente Sandinista, cierra todo espacio político, la oposición precisamente en Nicaragua empieza a ver cómo van siendo conculcados sus espacios, sólo se permitía la organización política del Partido Liberal, el Partido Conservador por Derecho Constitucional, y el Frente Sandinista todavía no se perfila, después de su creación, como la opción número uno para precisamente derrocar a la dictadura. Y allí ocurrieron varios eventos, la masacre, bueno, el 22 de enero también, y otros eventos después posteriores. Pero le pregunto a partir de esto, ¿en qué momento se da el Frente Sandinista con esos ideales de Sandino como una opción para el pueblo nicaragüense y el pueblo mismo la dé precisamente como esa respuesta para construir la paz y construir la libertad que tanto anhela? Bueno, desde que el Frente nace, nace como una opción. Lo único que es como una visión clara de la lucha contra la dictadura somocista. Y una lucha antiimperialista, claramente antiimperialista, nacionalista. Obviamente, como todo movimiento guerrillero, tuvo sus bajas militares o sus reveses militares, pero sus enormes experiencias políticas de acumulación. Y tal vez el momento en que hubo varios momentos. El primero fue en el 44 cuando el PRI, que se forma la disidencia de Somoza García, pero manda varios al exilio y cree que ya controló todo. Y después, cuando fueron el Frente Sandinista, varias gentes del PRI se van nutriendo en el Frente Sandinista. Y como decía Carlos, este es un frente donde entran todos los que queríamos luchar por nuestra liberación. Y va avanzando hasta lo que vos decías, el 21 de enero, donde creo que el pueblo de Nicaragua ve su última opción por la vía política. Con Fernando Agüero y la tradición de Fernando Agüero. Ahí se ve que liberales y conservadores oficialistas, porque había disidencias del liberalismo como el PRI, había disidencias del Partido Conservador de Agüero, pero que esas no eran legalmente reconocidas. Y tampoco los partidos socialistas ni los partidos comunistas. Eran purgados de la realidad política de Nicaragua. Entonces, va el Frente Sandinista a partir de la masacre del 21 de enero y después con el terremoto y la imposición más dura, diría yo, de Somoza de Baile, el hijo del fundador de la tiranía, cerrando los espacios para aquellos políticos tradicionales que creían todavía en opción política, que se podía salir de Somoza. Del Somocismo sin Somoza. Y establecer un Somocismo sin Somoza que le diera réditos personales. Es interesante porque mi padre cuando lo escribe a Carlos, le dice, una vez que derrotemos a la dictadura Somocista, hay que tenerle cuidado a esos opositores antisomocistas que van a ser nuestros próximos adversarios y enemigos políticos. Una claridad total de todo lo que está ocurriendo también. Que es lo que pasa después. Que es lo que nos pasa en el triunfo. Se plegan al frente, pero después traicionan a la revolución y le hacen la guerra. ¿Precisamente por qué? Financiados de nuevo. ¿Por quién? Por el impidio norteamericano. Una guerra de agresión además demostrada y también una demanda ganada en tribunales internacionales. Pero antes de eso quisiera llegar al 79, 19 de julio de 1979. Y usted lo plantea muy bien. Todas las fuerzas políticas, una desprestigiada, otra apartada de los círculos de poder, pero el frente sandinista a la cabeza, ¿no? Así es. Y las filas guerrilleras logran entrar a Managua, derrocan a la dictadura. La guardia somocista también es desarticulada y dentro de eso un proceso también de construcción. En principio de paz y después de reivindicaciones. Los ideales de Sandino a partir de 19 de julio de 1979. Y le pregunto a partir también de su experiencia porque entiendo que también usted estuvo inverso. Porque ahí en la conformación de la revolución en el poder, o de la revolución tomando el poder por las armas, sobre todo bajo la guía del frente sandinista, recoge y retoma los planteamientos históricos de Carlos, que era nada más que haber recogido también los planteamientos de Sandino y del ejército defensor de la soberanía nacional. Y ahí es donde nace una revolución reivindicando lo que reivindicaba Sandino, el bienestar del pueblo, de los más desposeídos, de los más pobres. Y que no es fácil porque una cuestión es estar en la otra acera desde la perspectiva de la guerra y queriendo emanciparnos. Y ahora estando en el poder de 1979. Y eso se nos hace más difícil porque inmediatamente nos hace una guerra impuesta. Que ya quedó claramente demostrada en la historia por los organismos internacionales de justicia de que fue una guerra financiada e impuesta y dirigida desde los Estados Unidos, desde el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, hacemos las elecciones del 90, por primera vez entregamos el poder a través de los votos, porque el frente sandinista es en la historia de Nicaragua el verdadero partido democrático, el que ha dado democracia a este país, de verdad. Porque es el frente sandinista el que hace las primeras elecciones pluripartidistas en 1984. Y es el frente sandinista el que entrega el poder por los votos, por primera vez en la historia de Nicaragua. Y eso que antes eran solo conservadores y liberales, democráticos y legitimistas, timbucos y calandracas. Y para que uno de esos partidos asumiera el gobierno tenía que haber una guerra, una revolución, un golpe de Estado, pero nunca se lograron entregar el uno al otro por los votos. Ni de manera pacífica. Porque no había esa visión democrática que se establece con la revolución popular-señista. Después asumieron tres gobiernos neoliberales que ya vimos como hubo un déficit social para el pueblo. Es decir, más muertes maternas, más muertes infantiles, más analfabetismo. Y logra el frente sandinista a través de los votos regresar al poder, al gobierno, en el año 2007. Y de esa época para acá han habido enormes cambios. Solo para decirlo de forma más general, pasamos de un 48% de pobreza a un 24% de pobreza. Y quisiera hacer un detente en ese punto que usted plantea con la reducción de la pobreza, a partir, y quisiera no retroceder tanto, pero es decir, el colchón que genera la revolución en cuanto a conquistas sociales para el pueblo nicaragüense. De cierto modo, algunos expertos han comentado y coincidido que es lo que ayuda a sobrevivir al pueblo de Nicaragua y a Centroamérica. Este ejemplo de la revolución nicaragüense durante tres gobiernos neoliberales que, dicho sea de paso, fueron barbáricos a partir de la conculcación de los derechos sociales de parte del pueblo nicaragüense en este caso, pero que es un caso que se repite en Honduras, Guatemala, El Salvador y también en otros países de la región latinoamericana. La revolución empieza a ser sujeto de derecho al pueblo, a los obreros y a los campesinos. Y ahí hay tres momentos que yo le quisiera preguntar. La reforma agraria, la cruzada nacional de la fabricación y el establecimiento de un estado de derecho. La constitución y todo el andamiaje jurídico con el que hoy contamos que, dicho sea de paso, era moderno en su momento y ahora nos pone a la altura de los demás países de la región latinoamericana. Bueno, primero, la epopeica cruzada nacional de alfabetización. Es decir, aquí este país tenía más del 54% de alfabetismo. Y lo primero que hace el Frente Sandinista la revolución es hacer una cruzada nacional de alfabetización con los muchachos de los colegios, con profesores, pero también con obreros voluntarios y se hace la enorme cruzada nacional de alfabetización logrando bajar al 12.7% de alfabetismo. Y no logramos más porque ya comenzaron a atacarnos militarmente. Estuvimos muertos en la cruzada nacional de alfabetización asesinados por mercenarios pagados por los Estados Unidos. Hay que llamarles de su verdadero nombre y a muchachos cuyo único fusil que llevaban era lápiz y espada y el corazón abierto para enseñarle al pueblo a leer y escribir. lo segundo como vos bien dijiste era la reforma agraria. Se hizo una gran reforma agraria primero de los bienes de Somoza que eran grandes bastante pero también de aquellos latifundios ociosos abandonados que se comenzaron a repartir al campesino en parcelas pequeñas o en cooperativas y ahí fue una gran distribución de tierra cumpliendo uno de los sueños de mi padre que decía que la tierra sería el campesino pequeña pero suya y eso fue uno de los segundos correctamente eran logros y lo tercero fue lo que te decía antes la institucionalización democrática en Nicaragua por primera vez se comienza realmente a ejercer la democracia en Nicaragua y que esa culminación democrática o esa institucionalización de la democracia se plasma en la constitución política de 1987 que también significa una constitución política que no fue hecha en acuerdos cupulares de los partidos políticos fue consultada por el pueblo fue enriquecida por las las inquietudes populares de gremios de campesinos de amas de casa y salió esa constitución que todavía a pesar de su reforma nos rige hoy y que seguimos profundizando en Nicaragua esa constitución que hoy nos da una práctica de igualdad y complementariedad de género en el quehacer público es decir hombres y mujeres trabajando a la par trabajando a la par en los ministerios en la asamblea nacional en el poder judicial en el poder electoral es decir en todas en las alcaldías en todo el estamento de trabajo y de servicio al pueblo de Nicaragua a través del gobierno y dentro de esa dinámica usted situaba en un momento anterior una fecha una fecha que el pueblo de Nicaragua mayoritariamente ha coincidido con un proceso de inicio de restitución de derechos me refiero a la nueva etapa de la revolución en el año 2007 tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que habláramos de lo que ha significado 12 años de gobierno de buen gobierno del pueblo nicaragüense en cuanto a conquistas sociales pero también un aspecto muy importante que está garantizado en esta nueva etapa el crecimiento económico y ahí hay algunos factores que intentaron frenarnos pero dentro de esa dinámica también explicar lo que ha significado estos 12 años de progreso y de conquistas sociales para el pueblo nicaragüense lógicamente comprendido todo dentro de esos ideales que Sandino había plasmado en sus ideales y sus postulados y que después son rescatados a partir de la creación del Frente Sandinista como un momento guerrillero y después como opción política nosotros tenemos que hacer una pausa pero hoy estamos hablando sobre el 85 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino ya volvemos Nicaragua linda el corazón del cielo late por las victorias en el 2007 funcionaban 26 centros técnicos de Linatec en 19 municipios del país actualmente contamos con 45 centros tecnológicos de Linatec en 36 municipios del país Nicaragua 40 revolución 2019 para nuevas victorias Derechos Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos individuales Constitución política de la República de Nicaragua Artículo 55 Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos con el fin de participar ejercer y optar al poder en la República y optar Muchas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos, 85 años del tránsito a la inmortalidad general Augusto C. Sandino y continuamos nuestro proceso de conversación con nuestro diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Diputado, bueno, 2007, una fecha en la que el pueblo nicaragüense ve alcanzada una victoria que es la llegada del Frente Sandinista al gobierno. Y se abrió una puerta, una puerta para continuar sembrando esperanza, prosperidad, paz y reconciliación en nuestra nación. ¿Qué significa a partir del 2007, ahora ya andados con un colchón y con una experiencia a partir de la revolución en 1979, esta época y este triunfo del 2007 para el pueblo nicaragüense? Crear la luz, crear la luz desde el punto de vista metafórico, pero crear la luz desde el punto de vista físico real. Aquí cuando se asume el gobierno en 2007, había racionamientos y oscurana de 8 o 10 horas diarias en todo el país. Una cobertura de energía eléctrica abajo del 50%, como del 47%. Además con racionamiento en los lugares que hay. Además con racionamiento. Hoy tenemos una cobertura casi pasando el 96% en todo el país, en todos los hogares nicaragüenses. No hay desarrollo si no hay electricidad. Y no hay desarrollo humano ni tampoco económico si no hay electricidad. Pero además, la luz del saber. El analfabetismo se había nuevamente apoderado de las familias pobres de Nicaragua. Y estaba arriba del 35%. Y se volvió a hacer con solidaridad internacional de Cuba, de Venezuela, en un nuevo método, utilizando las tecnologías modernas de esa época, pues los VHS, las televisiones, que hoy serían las redes sociales. Lo empezamos a alfabetizar. Y logramos tener este país en promedio del 4%. Reconocido por organismos internacionales que nos felicitaron por ese nuevo éxito. Por eso el nuevo éxito del pueblo de Nicaragua. Dar la luz del saber. Hoy, este año, llegamos a casi un millón novecientos mil nicaragüenses matriculados entre primaria, secundaria, tecnológica y universitaria. Es decir, es una cifra histórica, impensable en esos 16 años. Solo para que tengas una cifra clara, en el presupuesto del 2006, el presupuesto de salud y educación sobrepasaban un poco más de los 3.000 millones de corrupción. Este año, a pesar de la crisis que nos crearon con el intento de la gobernación de abril, están arriba de los 14.000 millones de corrupción. Salud y educación. Eso significa lo que hemos hecho. Veinte hospitales. En este periodo del 2007 a la fecha, entre referencias nacionales, referencias regionales y hospitales primarios. Y seguimos construyendo. Dos ejemplos que se me vienen rápidamente a la mente ahorita, el Belespai Nuevo y el Hospital Militar. Dos hospitales a más de 450 camas y con tecnología de pulpo. En la actualidad estamos construyendo hospitales en Somoto, en Bilgui, en Chirandega, en León, Bluefields, en Nueva Guinea. Es decir, son 19 hospitales más que tenemos programados en los próximos años. Pero en educación, ya hablamos, a nivel de las cooperativas, ya te dije, tenemos más de 5.000 cooperativas trabajando, apoyadas en los programas usuraceros para favorecer a las madres, jefas de familia, a los emprendedores, a los trabajos de emprendedurismo, el apoyo a los pequeños y medianos productores, el crecimiento que veníamos teniendo de más del 5% en la economía nacional, el haber doblado el PIB en más del doble de lo que teníamos en el 2007 a las familias nicaragüenses. Todo ese crecimiento y esa redistribución que se está haciendo de la riqueza nacional es lo que llevó al imperio nuevamente, al imperio norteamericano, a fraguar lo que vivimos y lo que sentimos desgraciadamente en abril. Muerte de familias nicaragüenses y un costo enorme económico. Un costo de más de 17.000 millones de acuerdos que nos hace, que nos golpea en la economía nacional. Pero que vamos saliendo adelante, vamos caminando, vamos trabajando de nuevo, de la mano en ese espíritu de reconciliación, de unidad nacional que nos enseñó Sandino. Siempre hay traidores, desgraciadamente, siempre hay algunos pelees, desgraciadamente. Esclavos que se miran a sí mismos con lo que hablamos. Pero la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua quiere paz, quiere tranquilidad. Y lo vimos y lo sentimos este primero de enero, que más de 900.000 nicaragüenses salieron a festejar el nuevo año con su familia, porque sienten paz, sienten seguridad, tienen esperanza, tienen ganas de vivir en esa unidad dentro de la diversidad, en esa unidad de un solvaz de vigores dispersos que Rubén Darío nos llamaba. Y por eso es que este 21 de febrero tiene que ser un momento para recordar esa visión de Sandino, de la nicaraguanidad, de la autodeterminación de los pueblos de Nicaragua, de la liberación de Nicaragua. Y por eso es que el imperio, cuando manda a matar a Sandino, hace desaparecer su cuerpo. ¿Y por qué? Se pregunta uno. Porque precisamente ellos creen que haciendo desaparecer el cuerpo de Sandino, la gente lo iba a olvidar. Y fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Se rescata y se multiplica el legado de Sandino a partir de todas las y los nicaragüenses. Y quisiera, si me permití, ya ir concluyendo esta entrevista, porque ya los camaraderos lo están haciendo así. El final de un poema de mi padre en 1959, donde pregunta, y lo pregunta un soldadito gringo, y los francos del camino responden a mi voz. Sandino está en los pinos, Sandino está en los montes, Sandino está en las piedras, Sandino está en los ríos, Sandino está en los pueblos, Sandino está en los valles, Sandino está, Sandino, Sandino es Nicaragua. Eso es lo que somos, un pueblo de Sandino. Diputado, aprovechando su compañía y a partir de esa intervención tan detallada de lo que es Sandino, impregnado en toda la cultura nicaragüense, en toda la lucha de nuestro pueblo por la emancipación del imperialismo norteamericano, bueno, otros pueblos de Latinoamérica siguiendo el camino de Nicaragua, unos también a la par, otros ya con bastante camino andado, pero allí Nicaragua también dentro de esa dinámica de emancipación. Agresiones imperiales de parte de los Estados Unidos hacia esos gobiernos que precisamente avanzan a sombra en busca de su libertad. Ahí la tenemos descaradamente en Venezuela. Exacto. Descaradamente en Venezuela. Es decir, el pecado de Venezuela fue darle voz y esperanza a los más pobres. y ahí están. Y ahí aparecen los peleles que decía Sandino. Un señorito electo por 60 mil votos que se autoproclama presidente cuando el presidente Maduro en correctas elecciones tuvo más de 6 millones y medio votos. Entonces, pero esa, y esa es lo que tratan de llamar democracia los imperios, los colonizadores. Y es ahí la necesidad de la lucha de los pueblos, de la unidad de los pueblos, de esa unidad que Sandino soñaba y pregonaba. Ese inmenso sueño de Bolívar rescatado por Sandino que era la unidad de los pueblos desde el río Bravo hasta la Patagonia. Es América latina y caribeña, es América indígena que busca y tiene que tener esa unidad ante el imperio. Deputado, muchas gracias. Quisiera cerrar esta oportunidad y quisiera hacer un comentario a partir de un extracto, una frase en Washington de General Sandino. En Washington ya tienen motivos para sospechar que los pueblos pobres no prefieren ser pobres. Pero no se puede querer el fin sin querer los medios. Quienes negan la liberación de América Latina niegan también nuestro único renacimiento posible y de paso absorben a las estructuras en vigencia. Es un extracto, una frase de Sandino que sigue siendo vigencia. Con mucha vigencia. A partir de ese Sandino que ve y entiende la lucha independentista y antiimperialista nicaragüense pero también necesaria de la emancipación de toda Latinoamérica como parte de un bloque. No sé si en un minuto usted quisiera compartirnos a propósito de todas las jornadas actividades que van a realizar hoy en todo el país y en todo desde la parte de la bancada y también desde el territorio nacional a partir de las celebraciones del pueblo nicaragüense en festejo de esta fecha. No, todos los departamentos todos los municipios estaremos hoy celebrando recordando a Sandino la asamblea nacional ya de aquí a ahorita salgo en carrera en el momento de los tres generales a ponerle una ofrenda a rendirle homenaje a los tres generales a Estrada a Domanzora a Sandino en el lugar donde fueron traidoramente apresados para irlos a fusilar de ahí el pueblo de Managua irá a la loma al parque Sandino en la antigua loma de Picapa a ponerle una flor a Sandino habrán diferentes actividades en comemoración a Sandino pero sobre todo ese espíritu ese pensamiento vivo y vigente del general Augusto C. Sandino que es el guía de nuestra revolución No me resta más que agradecerle diputado por su tiempo y también por ese proceso de conversación en principio histórico pero también bastante permeado por esa realidad política que tratan de construir cada día nuestras y nuestros legisladores inspirados en Sandino inspirados en la revolución popular sandinista a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento le agradecemos su compañía le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario el canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes Elber Marci y les esperamos en una nueva edición de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Asambleaonta máxima mbara